¿Qué es la Red de Infertiles? Estaba llena de incertidumbre, pues fueron las que respondieron todas mis dudas, me dieron la luz cuando estaba completamente a oscuras. Que cuando encuentras a alguien, sientes ese apoyo, esa compañía, esa ayuda, es que no tienes manera de agradecerte. A nivel personal, la asociación ha sido un punto de inflexión en mi vida. Teníamos que ser la figura que teníamos que crear, una asociación fuerte que rompiera con todos los tabúes que había alrededor de Infertiles. Le hemos dedicado muchísimas horas, pero hemos conseguido unir a muchos corazones por un propósito. Y con eso han venido muchísimas alegrías también. Nuestro objetivo siempre ha sido el, nada más que ayudar a una sola persona que esté viviendo y que esté pasando por estos procesos de reproducción asistida, y que no se sintiera sola, era muy importante. Creo que nos hace mucha falta comentar lo que nos pasa, necesitamos compartir, necesitamos sentir un apoyo. Y que somos un recurso de asesoramiento legal, de clínicas que puede ver, de opciones, de todo. Es importante que nos conozca, que sepa que no está sola y que vamos a apoyarla sí o sí. Queremos conectar a todas estas personas que están pasando por esto y que tengan ese apoyo. Todavía queda muchísima gente a la que ayudar, queda mucha gente que necesita apoyo, que necesita esta red para poder sostener. Creo que es importante que existan asociaciones como esta, para que la información llegue a todo el mundo antes de que te ocurra. Y luego también la labor de la red, tienen funciones de prevención, tienen programas para ir a los colegios, para informar a los jóvenes. Llegar al Congreso de los Diputados. Hace diez años, ¿quién nos iba a decir que la asociación iba a estar en el Congreso de los Diputados defendiendo los derechos de los pacientes con infertilidad? Creo que la Asociación Red de Infertiles está haciendo un trabajo encomiable en cuanto a la divulgación de lo que es la infertilidad, de lo que implica. Estar en el Senado presentando el consenso liderado por la sociedad española de infertilidad y el resto de sociedades científicas y asociaciones de pacientes. Y esta asociación está fundada desde el primer día por mujeres que han pasado por aquí y saben perfectamente de lo que estamos hablando. Son grandes hitos para nuestra asociación y que son el inicio de un gran trabajo que queda por delante. Pues darle voz y imagen y ver que somos personas normales y que podría, esperemos que no, pero le podría pasar a cualquiera. Y en este caso, pues me pasó a mí, pero que la gente lo entienda y lo vea como una cosa normal. Me siento orgullosa de todo lo que hemos conseguido a lo largo de todo este tiempo. El poder leer, el poder escuchar que gracias a la asociación han podido gestionar un poquito mejor este camino. Te hace sentir que todo el esfuerzo ha merecido la pena.